¿Se puede o no tener pareja mientras uno esté en un proceso de divorcio? No en todos los casos es recomendable, pero ¿qué puede pasar en estos casos? Obviamente cuando hay parejas tóxicas, cuando el ex marido es uno de esos tóxicos que está moleste y moleste, entonces puede correr hasta en riesgo la custodia de los hijos. No sé si han escuchado a algunas de las personas que estén en situaciones que sus abogados les han dicho evita salir a antros, evita que te tomen fotografías, que esto uno lo puede utilizar en un juicio como para decir la mamá es irresponsable, aunque sea totalmente lo contrario. ¿Se puede tener pareja? Pues de poder cualquier pareja podemos, pero que si nos puede afectar en el proceso y más cuando es alguien que está casado por bienes mancomunados. ¿Qué mejor no y estar legalmente ya divorciados para que pueda ser totalmente libre la persona? Así que pongan muchísima atención porque sí, sí puede afectar.